El Boulevard Costero Miguel de la Madrid, a la altura de la cima de Santiago, personal de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, lleva a cabo los trabajos para reparar la tubería que colapsó esta madrugada y genera un socavón de más de 2 metros de profundidad no se reportan lesionados y se estima que para esta misma tarde quedarán concluidos los trabajos una vez que se reemplace la tubería dañada es una tubería de aguas negras la que ha provocado el hundimiento sobre el Boulevard Costero Miguel de la Madrid Antonio Vázquez López, Colima Noticias